¿A dónde? Sí, sí, aquí. Ah, sí, fue una, ¿verdad? Vamos a pasear por aquí. Ya he visto la diferencia de todas las casas. ¿De cuál? O sea, la diferencia de todas las casas. Ah, de que le han dado nuevos diseños. Ajá, nuevos diseños, unas a las han estrandecido más. Es cierto. Unas, este... Bueno, las han restablecido. Ajá, exacto. Las han remodelado. ¿Qué pasó? Hemos comido más sandía de lo que hemos repartido. Gente, que cuando lleguemos a comer almuerzo no vamos a tener agua porque es pura agua de sandía. Sí, sí, sí. Buenas, buenas. En cambio quedan las casas para bien se echaron. Mirando si apuso la lámina que le da. Ah, apuso. 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 Disculpa. Sí. Por aquí vas. ¿Puedo entrar? Sí, podemos entrar. Permiso. 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 Ah, pero sí coloco algunas láminas. Sí. Ah, sí vimos. También en la parte de Ilya y creo que también pusieron en el techo. Porque si había grandes espacios por aquí ya está botando todo el chocodio. No, no prenderlo, no andan los ventes de trompeza. No, vean que está oscuro. Cámaras y ya. Oh, vemos que sí le ayudó bastante a ustedes. Sí, bien bonita. Sí, bien bonita. Ajá. Oye, no se moja tanto, ¿verdad? No, ya no. Ah, mucho que mejor. A mí me pesa esta sandía. ¿Qué es sandía? Sí. No. Me pesa la sandía. Sí. Eso, chiquitín. Porque a él no le va a pasar. A él no le va a pasar. Ay, pobrecito. No, pobrecito. A mí me pesa. Hasta la boquita la ha tenido así. No. ¿Otra sandía ya no? Pesa. Chiquitín. Ay. Yo creo que es el que vivimos allá. Yo creo que es el que vivimos allá. Me parecen, se parecen. Bueno, pues, muchas gracias. Pase feliz día. Alianos. Fíjate que él dice que la próxima vez que... El puente quebraste. Dice que la próxima vez... El diablo es el puente quebraste. Ay, Dios, diablo. Es que todo andas haciendo mal vos. Es que yo me paré aquí y... Es que es como se llama. Ay, Dios. Pues sí, dice el niño, él me dice que sí, para la próxima vez que vengamos. No, no le podemos avisar. Así como, vamos a ir o algo así. Porque dice que la abuelita de él no quiere hacer un ator de coco. Ay. ¿Quién? ¿Aquí, aquí, aquí? Sí, aquí. Un ator de coco. ¿Quién? No, hombre, el niño, él ve. El niño, él, 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 él. ¿Y a dónde vivís vos? A la última casa que vivís allá. Ay, qué chiva. Ah, pues sí, con gusto te vamos a avisar. El ator de coco. El ator de coco. En la barra nos dieron una vez cuando estábamos dejando una ayuda también. Ajá. ¿Nunca lo has probado, cójale? Tienen diobo. Tienen, bueno, unas señoras de unas cajitas. Sí. Por allá, por una cancha que hay al fondo. Allá en... Ah, ya sé. En el limón, ese fue. ¿Dónde es como el fresco de coco? No, o sea... Es un ator. Sí, sabe como el fresco de coco, pero es como más espeso. Pero bien rico, rico, rico. Y es caliente. Sí, es caliente, es ator. Como si estás probando este ator de maíz. ¿Tostado? Tostado, pero sabor a coco. ¿Como chucu, no? Ajá, algo así, pero es riquísimo. No, como chucu, no. No, como chucu. Pero sabor a coco, hija. El chucu es más diferente. De piñuela, no. Ay, un ator de lote, pero de coco, vaya. Vaya, no es lo mismo, dije yo, piñuela, amor. Amor, le... No te pases más, a ver, mamá. Esperate, ahorita se ha tranquilizado, porque el camarón ya le dijo. Ay, está yendo aquí, ahora andamos a la mía. Buenas. Don Johnny. Pero detrás de cámara. Ajá. ¿Usted dice? Mirando porque le regañó. Mire, pues ahí viene. No, 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 no. Sandía, sandía ya, sandía ya. Hay que aprovechar a cuentearte la, Nayeli, cuando no estamos grabando. Ajá. Espérate, don Johnny. Ay, don Johnny. Si te la vas a cuentear, cuenteatela así en frente. Ajá, te vas. Con nosotros aquí y vos por allá con ella. Doña Valle. No diga eso, Johnny, porque hay nada. Mira que hay camarada que fue, que por dos lados. Ajá, buenas. 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 O sea, si vas a decirme algo, tenés que decirme algo. En cámara. En cámara. En cámara, Ana Eli. Es cierto, él en sandía ellos. En la tienda, ahí nos dejaron. Es cierto. Ya dejaron. Ya estuvo. Porque si el diablo quiere expresar lo que siente, tiene que ser en cámara. Va, la cámara estaba por allá y vos estaba hablando. El problema es que te pones a... Si basta, si basta. Queda por allá con ella, porque no, yo le dije a este equipo, decíme lo de ella. Es que es, es que es. Ayúdenme, entonces el hombre se desconcentra. Ajá. La chava la va a dejar. ¿Qué crees que haga la cara así? No, no quiero resentir conmigo. ¿Qué me van a decir ahora? Es cierto. Si no te va a tocar la locación. No lo había pensado aquí en ciudad. Te dice el diablo, manda un mensaje a la que era show. No, yo lo tengo conmigo, por eso no me ha escrito, quizás para que le me han de audio. ¿Qué posta emocionada no me ha dicho? Sandía, sandía, sandía. Sandía. Bueno, bueno, bueno. Sandía, sandía, también sandía. O sí, luego pasamos allá. Sí, no, no, no me pasamos. También aquí se puede, pues. ¿A quién le gusta el pescado? Ah, ya cambió de entrada. Ah, ya cambió de entrada. Ah, entendemos. Uy, te dejó lo haciendo de entrada, imagínense. Eso me tocó, ¿qué hacer? Ah, Dios mío. Es cierto. ¿Cómo está usted? Ah, pero esta es la sombrita, está mejor. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Uy, no, me va a golpear. ¿Aquí le voy a dejar otro ator? Míreme. Sí. ¿Qué, qué, qué? Mira qué bonita me quedó. Vamos. Sí, pasemos, que eso queremos ver usted. Sí, pasemos. Sí, se mira grande, mira. Sí, bien diferente. Yo aquí en este sí. No me voy a caer aquí porque aquí sí se ve. Ah, sí, aquí sí. Fue hasta más claro, que le veo a usted. Fue la... Gracias, señora. Gracias a Dios que no. Qué bonita le quedó su casa a usted. Fue la... 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 Sí, se mira bien clarito. Sí, bien bonito. La felicita. Gracias. Sí. La felicita. Sí. Mira el carrito. Dos camas, pa. Ah, el roperito. Y esa es la camita también. Sí, esa es la camita. Dos camas, digamos. Sí, dos. Dos camitas. Va que usted era la que tenía una cama de palo, ¿verdad? Sí, ella, que ella la había hecho. Ah, ella, ella. Ahora, ahora ha hecho eso para el mueble, miren. Ajá. Para que no se le moje ni nada. Es que usted... Usted piensa que me admira porque... Tiene mucha creatividad también para hacerlo. Tiene lo que no tiene. Creatividad inteligente. ¿Ah? No. Tiene un tapete, pero no tiene bien. Ajá, es cierto. Va a tener la combinación. ¿Ve? Sí. ¿De qué? ¿De qué? Nada. Y a la yosa le dice, tiene lo que él no tiene. ¿Qué? Inteligencia. Sí. Sí. Y la verdad que a usted, a usted también le dejamos un dinerito, ¿verdad? Sí, me dejó 100 dólares, compré la madera para la lámina, compré aquella otra y los clavos para clavar. Ajá. Sí. O sea, que sí le sirvió todo, todo, todo. Sí, sí. Y su esposo le ayudó a poner todo. Sí. Sí. Hasta el plástico de la cama ocupado ahí. Es cierto. Sí, sí, sí hemos ocupado todo para tapar hacia allí. Qué bonito le quedó su casa. Tiene 21 láminas tiene arriba. Vuela. Ah, sí. Sí, sí. Se puede venir un hortazo, una lluvia y no le pasa nada. No, ya pasó mi primer hortazo y nada. Y nada, nada. Y nada, nada. Nada. Oh, eso está bueno. Oye, oí la Deysi como acaba la Deysi. ¿Qué le dijo? Como le dijo. Y no se la movió, le dice, si la hubiera llevado ahí no estuviera allá. Vaya. Pero es una buena respuesta, ella se respondió. Tiene razón. Sí, tiene toda la razón. Y no estuviera en la casa. Y no estuviera en la casa. Ay, pobre de puta. Este camarón siempre me acaba usted. Ay, el deys como Judo te dijo como la Mayeli. Te lo venden. Es que el señor todo el día. Pero la cama que hizo la vendió la... No, esa la... Si es que era de puro palito en la cama. Esa que... Esa que... No, hombre. Dígale a la Emely. ¿Por qué no la compraste vos? Por eso le digo, porque yo la quería. Que yo la quería. Esa se hace en el lugar, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que como ellos siembran los troncos para ahí. Los horcones. Los horcones. Es que si me gustó fue buena creatividad la que hizo. Sí, creatividad. Bonita creatividad. Sí. Para hacer. Y todo tiene así. La cocinita. Esto. Ese. Eso de ahí. Es una mesa improvisada eso. Es cierto. ¿Para qué comprar mesa para usted? Si puede hacerla usted misma. Cabal. Sí. Ay. Porque vi que aquí venía un chucho. Me bajaba las cosas de aquí. Entonces hice más eso para poner la comida en más alto. Y ahora. Ahí me subió Cabal para poner la comida en más alto. Sí. Pero sí le quedó muy bonito ese. Felicidad. Dijo algo que tiene razón. Tiene mucha creatividad. Sí. Mucha. Ese es bueno. Y sinceramente le ve bonita la casa así. Sí. Muy bonita. Qué bonito. Qué bonito. Mucho gusto. Bueno, nos vamos. Con gusto. Muy linda su casa. Muy linda su casa. Algo. Sí. ¿Viste hermoso? Sí. Ay. Muy bien. Qué vino. No. Qué era. Nosotros recogemos. Vaya. 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 Ay. Ay. Yo sí quiero agua. Sí. Es que hoy sí se siente calor. No. Lo que pasa es que como andamos a puro mediodía aquí. Correcito. Ah. Sí. Claro. Correcito. Gracias. Correcito. Gracias. Vaya. 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 Aquí para allá. Ajá. Ahorita ni quiero tener a la mitad. Vamos. Ajá. Buenas. 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 Venimos a ver dónde ocupó ahí la lámina. Leímos lámina verdad. Sí. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver por ahí a ver si es cierto. A ver si no nos está mintiendo. Es que mira que quedamos un choco que meque. Está bueno. Aquí está. Sí. Y para el techo no ocupó usted. No. Como este. Estaba buena. Estaba buena. Teníamos este para poner clavo así. Ajá. Es cierto. Fíjese porque alguien. Porque cumplió. Sí. La iba a poner la lámina. Le vamos a regalar una sandía miren. Muchas gracias. Ajá. Muchas gracias. Sí este. El niño se quedó contento que le iban a un gavetero y no le dieron. Ajá. De verdad pues. Sí. No nos dieron. Ajá. Lo que pasa es que como no tenía notada cama. Ajá. Cuando no tiene notada cama entonces no le iba a poner. Exacto. Es cierto. Ajá. El que traía. La láctima. Sí. Pero bien bonita le quedó. Sí. Sí. Usted es muy bonita. La felicitamos porque se ocupó bastante la lámina. Sí. Y tiene bonita la casa. Sí. Y muy bonita. No vaya. Hay otra sandía déjame. Hay más sandía déjame. Sí. Unas tres. Sí. Hay. ¿Cómo? Sin camisa y sin zapatos. Es cierto. Mírelo usted. Con Gina baja de escuela. Es que en eso sí es por eso de Nayel. Ajá. No pero yo ahora no me peiné porque este. Mira. Ni el paja igual que esta. Estás haciendo las peinas. Últimamente está peinando. Nayelita. Nayelita. Mira a ver. Ahí va. Ajá. qué aprendiste ahora en la escuela? Los cinco dedos. Los cinco dedos de chupón. ¿Sabe? ¿Qué aprendiste ahora en la escuela? ¿Qué vieron ahora en la escuela? Vamos a probar